En este barrio engañan a los chicos ¿Por qué no se atienden mal en los negocios? Los almacenes no dan billetes rotos Y tomates picados en los mercados Claro, simplemente porque somos chicos no nos merecemos respeto Si los chicos del barrio nos están escuchando Le pedimos que nos cuenten cómo los tratan cuando van a comprar algo Cuando van a pedir cambio a un kiosco Sí, cuando les den una marca por otra O si nos dejan al final de la fila para primero atender a los chicos Los carritos son muy altos y las ruedas se tuercen Y nosotros no tenemos fuerza para moverlos Y cuando nos vamos a quejar nos dicen que somos unos pavotes Siempre nos están mirando por si comemos papa frita del paquete Pero después nos envuelven todas y no más Sí, cuando se averió pesan las papas De un kilo pasa a ser 800 gramos Y yo, que soy tan chiquita que no llego a los mostradores Me dan todas las galletitas rotas Chicos, hay mucha gente buena que nos atiende bien Y esa es la gente que merece clientes Por favor, llámenos Los estamos esperando ¿Puedo pasar, Clarita? No, de ninguna manera Después de las 8 de la noche Los galanes no pueden entrar al cuarto de las señoritas ¿Me vas a seguir verdugueando toda la noche? No, en serio, Tommy Estoy ocupada Además ya va a estar la comida Bueno, podemos ir a comer los dos juntos, ¿no? Bueno, ¿vos de qué turno te encargas? ¿Del primero o del segundo? Bueno, parece que esto va de mal en peor Yo nada más quería hacerte una preguntita Un consejo, pero no importa Bueno, si te puedo ayudar, decime Mira, un amigo mío se peleó con la novia, ¿sabés? ¿Qué? Y bueno, él pensó que para reconciliarse podía regalarle dos alianzas ¿Qué te parece? ¿Sin consultarlo con ella? Claro, es una sorpresa No, me parece una pésima idea Ella lo va a sacar carpiendo ¿Por qué? Tommy, pensá un poco Ellos acaban de cortar, ¿no? Y él le quiere regalar dos alianzas No, es una invasión No, 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 no Es una muestra de amor Mirá, decirle a tu amigo Que si se quiere olvidar de la chica Le regale los anillos No, para mí tendrá que esperar un poco Lo mismo que me dijo Piojo ¿Ves? Piojo es un tipo inteligente Va a salir bueno, vas a ver Bueno, ¿puedo pasar ahora o no? ¿Para? Para darte el besito de las buenas noches Bueno, ¿paso yo o venís vos para acá? No Alto ahí Voy a tu encuentro ¿Contento? Recuerden que estamos esperando sus llamados Nos encantaría que se comuniquen Ay, bueno, tenemos uno Radio Gar, buenas noches Sí, enseguida le doy con la locutora Toma, Mili ¿Hola? Sí ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Soy Julieta y vivo en el barrio Tengo ocho años Y siempre me empujan en la cola del colectivo Buenas noches, Juli Habla Belén La directora del hogar Rincón de Luz ¿A vos también te dan mal los vueltos? Ayer compré un cuaderno que se borromeaba todo con la tinta ¿Y en dónde te lo vendieron? En el supermercadito Paredes Ay, es el mismo que nos vendió los tomates podridos De veras Sí, el señor nos está escuchando Que por favor nos devuelvan la plata ¿Dile? Sí, señor Usted nos está escuchando, ¿no? Por favor no se haga el piola La vida está muy cara Seremos chicos pero no estúpidos Bueno, Julieta Muchas gracias por tu llamado Radio hogar Buenas noches ¿Con quién hablo? Sí, sí señor Enseguida le comunico Belén, Belén El señor Paredes El dueño del mercadito Hola, señor Paredes Esto es indignante ¿Cómo se atreven a hablar más de mi negocio? Esos chicos Son unos mentirosos Eh, para empezar No se enoje Y segundo le digo que yo confío en mis chicos Señorita Fraga Usted y sus chicos Son unos caraduras Ya se lo va a ver conmigo, eh Buenas noches Buenas noches Bueno Escucharon Nos ganamos un adversario Pero lo que nosotros queremos Es ganar muchos amigos Así que sigan llamando ¡Belén! Esta radio es un éxito ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Juntos otra vez! ¡Chay, chay, chay! Edelmira, sos una genia Hace mucho que no almorzaba tan rico Se la ve tan bien ¿En serio? Si se lo digo es porque es verdad Edelmira, necesito que hagas memoria Mi pollo con arroz es mejor que mi memoria Bueno, pero esto es importante Vení, sentate ¿Se la puedo ayudar en algo? Después de mi accidente ¿Te acordás? Sí, como no Fue un milagro como se recuperó Bueno, después de eso Y antes de mi viaje con Martín ¿Vos no escuchaste a papá en algún momento Hablar sobre hacer un testamento? Yo sabía que él había hecho testamento Es el que se leyó, ¿cierto? Sí Bueno, pero yo creo que él había decidido otra cosa ¿Cambiarlo? Sí, estoy segura Y bueno, Martín me lo confirmó en Suiza Yo no sé Como él a veces trabajaba en casa ¿Sí? Tengo la impresión de que por esa época lo escuché hablar con su escribano No, sin memoria ¿No sabés si le pedí a redactar una nueva? Lo extraño es que... No, no, no Debo estar equivocada No, decime Cualquier dato, aunque sea chiquito, me puede servir No sé Debo estar equivocada porque Recuerdo que era en el living de la vieja casa Y estaba presente la señora Valentina Bueno, puede ser Papá confiaba mucho en ella No, no, no Tengo miedo de estar diciendo pavadas, ¿eh? Edelmira, sos la única persona que me conoce de aquella época En esa casa Sí Tengo que confiar en vos ¿Querés ayudarme? Sí, señorita Gaby Me encantaría verla feliz Puede contar conmigo Bueno, entonces decime todo lo que te acuerdes Aunque te parezca una estupidez Bueno, usted sabrá Yo escuché al señor Ramiro Que le decía algo a su escribano Por teléfono Y algo así como que Había decidido cambiar su voluntad Y cuando cortó La señora Valentina Se lo agradeció en nombre suyo Y de alguien más Que no alcancé a oír Bueno Gracias Edelmira Me ayuda mucho saber todo esto Facundo Sí, sí, voy a ser médica Mili, ¿cómo estás? ¿Querés pasar? ¿No te parece? Sí, por favor, pasá Qué alegría de verte Ya, pero a mí también Pero seguro que no molesto No, pasá ¿Vos ves Laura? ¿Vos comiste todavía? ¿Vos escuchaste lo que yo dije? ¿Vos escuchaste lo que yo dije? Los médicos también comemos Ya lo decidí Voy a dedicar mi vida A curar a los enfermos ¿En serio? ¿Por qué lo decidiste? Algo pasó en el colegio Que me iluminó I've never known a girl like you before I've never known a girl like you before I've never known a girl like you before Here you come and knocking, knocking on my door And I've never known a girl like you before ¿Vos tenés la clase de los primeros auxinios que lo diste el año pasado? Muy bien Pero orgulloso me siento Muchas gracias Ahora, pero yo te hago una pregunta Por ejemplo, ¿vos querés ser médico seguro? Mirá que podés terminar teniendo un mal carácter como el mío No, vos no tenés mal carácter Te haces el malo Pero en el fondo sos muy bueno Eso sí ¿Cómo me decís una cosa así? Ahora te tengo que invitar a almorzar Frutilla con crema de postre Sí Sí ¿Sí? Bueno, primero aviso al hogar Y después, con el estómago lleno Si querés seguir siendo doctora Te voy a llevar a un lugar que te puede interesar mucho Pero Rony, apretame tus zapatillas Las mías están remugrientas Ni pienso ¿Por qué me las vas a romper? Además vos tenés unas patas así Parecen patas de elefante Si querés yo te presto mis mocacines No, gracias, Guille Quédate tranquilo Quiero ir... Informal ¿Así se dice? Así es Informal es lo contrario de formal O sea que es la persona que desaire los preceptos sociales y... Ah, Guille Cambia de radio ¿Y dónde hacen el picnic? No, yo no pienso decirle, eh Ustedes son capas de ir, espiarme y después me van a gastar como los mejores Bien que te ayudé, eh Y nunca me reí ¿Y por qué te vas a reír? Porque los babosos me dan mucha risa Para que sepas, querido, yo no soy ningún baboso Y además, si estoy enamorado de una chica, ¿qué hay? Pero vos no se lo vas a decir en cuanto llegues Vos tenés que esperar el momento preciso El postre ¿Y vos cómo sabés mucho? ¿Que te retiraste a muchas chicas? No, pero escuché por la radio todas las novelas de amor del mundo Falta mucho para que termine, no se puede leer acá Esto no es una biblioteca Tampoco el vestuario de un club Che, pero ¿no ves que va a salir con una chica? Ay, disculpame Perdón ¿Por qué? Lorenzo Paredes, mucho gusto Dueño del supermercado Ah, ya me enteré Pero a usted le parece 20 años en el barrio Y a estos chicos que se ponen a hablar de mí Por esa radio miserable Pero, ¿sabe lo que pasa, señor Paredes? Los chicos de este hogar son unos malcriados Unos verdaderos salvajes son esos chicos Escucheme, ¿sabe lo que dicen? Que les vendí tomate podrido Que las manzanas estaban congeladas ¿Qué le parece? Ah, son unos delincuentes Peor es la directora, ¿eh? Ella es la que las habla con la radio, seguro ¿Quieres que le diga una cosa? Es ella la que los malcria En este hogar pasa de todo Porque la mayoría de esos atorrantes vienen de la calle, imagínese ¿Sabe una cosa? Usted me parece una persona sensata La que da gusto hablar Gracias, señor Paredes ¿Qué me aconcilla que haga ver de todo esto? ¿Por qué no habla con la directora? ¿Cómo le digas? Ella está ocupada ahora, ¿no? Pero... Venga, yo la llevo a la dirección Bueno... Acá tengo una amiga que vino a conocer las instalaciones Muy bien Hola Futura doctora Nos vemos Hasta luego ¿Te gusta? Sí ¿Qué es ese olor? Ese es el olor característico del hospital A alguna gente no le gusta Pero después te acostumbras y no podés vivir sin él Debe ser lindo curar a los enfermos, ¿no? Sí A veces no podés y sentís mucha impotencia ¿Es muy difícil ser médico? No Difícil no Médico puede ser cualquiera Lo difícil es ser buen médico Si querés estudiar esta carrera Pensa si querés ayudar a la gente O colgar un diploma en la pared Seguro que no me olvidas Aunque no es mi mano la que aprietas Ni tu pelo hiedra de la noche Que se enreda en mis deseos ¿Puedo pasar? Si no te aburres No, no me puedo aburrir El hogar sin vos es un caos Necesito que te repongas y vengas a ayudarme Belén, yo no puedo ayudarme ni a mí mismo Mandy, no te podés dejar estar así Lo único que ahora me sostiene eres tú Piénsalo ¿Qué es mi si aún puedo tener esperanzas? ¡Otra vez! ¡Che, che, che! ¡Chupa, chupa, chí! ¿Y? ¿Cómo estoy? No, no, no Anda con las lanas al viento Que queda mejor Yo me lo tendría que haber cortado dos centímetros al pelo Sí, pero esta tarde ya no tenés tiempo ¡Ay, qué gracioso que sos, eh! Bueno, está pintón el corcho, eh ¿En serio? Un elegante caballero Nene, ya te dije mil veces que no me hables así en difícil Llévate a mi campera Te quedan bien con esos pantalones ¿Me lo decís en serio? Dale, llévate, da, que es re linda Bueno Gracias Ah, y una cosa A Tamara Ayudale a que se siente Dale la mano para que se levante Servirle jugo en su vaso Y aténdela, ¿entendés? A todas las mujeres les gusta eso Está bien Ok, máster A la vuelta te cuento, eh